Soy Diego Zanassi y esto es NBA Style. Tenemos nueva estrella en la NBA. Así es, desde fondo de bikini llegan Bob Esponja y compañía en esta increíble colaboración con la NBA. En un esfuerzo conjunto de México, Chile, Brasil y Perú sale toda esta línea que trae sudaderas y playeras para niños y también para adultos, con equipos como los Warriors, los Celtics, los Nets y por supuesto los Lakers. Los pueden encontrar desde ya en la tienda de la NBA en Polanco o en nvatienda.com y yo les diría que se apuren. Jordan y Russell Westbrook nos traen una nueva colaboración de la línea Why Not. Esta es la quinta vez que colabora Jordan con el base de los Lakers y se vienen cuatro colorways de este modelo que está increíble. Ya vimos el primero en el juego de Navidad que fue el Inner City que es una colaboración también con la marca de ropa de Russell Westbrook que es la misma y los demás serán lanzados a lo largo del año. Se dice que todo empieza a partir del 17 de febrero y viendo estos colorways podemos ver que ha sido un gran éxito esta colaboración entre Westbrook y Jordan. Allen Iverson homenajeó a Dr. J en el juego de las estrellas del 2002 usando un Question Mead que una combinaba increíble con el uniforme de esa época y dos traía cosas muy especiales que ahora Reebok va a tener de regreso. Así es lo que tienes en la plantilla, una silueta de Iverson pero con el clásico afro del Dr. J y en el talón de cada uno de los tenis el seis con el que jugaba Irving. Se dice que saldrán a la venta en febrero pero pues nada de seguro solo podemos cruzar los dedos y esperar que así sea. A principios de los 90 Charles Barkley tenía una línea de tenis que muchos pueden decir que era de las mejoritas de su época para mí es de las mejores de todos los tiempos. Y en esta ocasión tenemos el Air Max 2 CB 94 que causó sensación con todos los hoyitos que tenía con esa suela tipo cochila y en esta edición viene en colores de los Phoenix Suns blanc con naranja y morado muy bonito para el equipo que de alguna manera vio brillar más a Charles Barkley con ese MVP y esas finales contra Jordan que también se rumora se lanza en febrero. Y como siempre tenemos código de descuento para ustedes 15% de descuento en compras mayores a $1,500 pesos en mercancía que no tenga descuento del 31 de enero al 7 de febrero. Este es este código, los 10 primeros en usarlo se lo llevan. Eso fue todo en esta edición de NBA Style no olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube para más contenido exclusivo visitar la tienda en Polanco